Fantastic Show presenta ¿Estás loca? Shakira es atacada por esta razón. Shakira y Gerald Piqué fueron captados caminando junto con sus hijos pequeños Sasha y Milan por las calles de Barcelona. Sin embargo la pareja causó un gran revuelo en redes sociales porque ningún miembro era familia usó ninguna protección. En el momento que España comenzó a levantar poco a poco la cuarentena a los niños pero con ciertas restricciones lo cual ha elevado a las personas a salir a las calles entre ellos la cantante Shakira quien fue captada junto a su movilista Gerald Piqué y sus hijos Sasha y Milan. Esto ocurre después de que la cantante de antología publicara un breve comunicado a través de su cuenta de Instagram donde señalaba que los niños deberían poder salir ya que algunos padres con hijos pequeños que no tienen un balcón o un espacio exterior para que los menores respiren aire puro. Luego Shakira dijo que si hay permisos para pasear a los perros habrá que buscar una solución para que se pueda hacer lo mismo con los niños respetando las normas de total distanciamiento. Si está permitido salir a pasear con perros o adultos a comprar habría que pensar la solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan el sol y el aire para su salud física y mental. Urge al gobierno que considere una política que permita no dudo cargar a sacar un niño a pasear aunque sea sujeto de restricciones que los expertos consideren propias y respetando las normas de distanciamiento y sanidad. Escribe así la famosa cantante barraquillera porque luego de que España levantara cuarentena a los niños pero con ciertas restricciones Shakira decidió dar un pequeño paseo con toda la familia. En las mismas instantáneas podemos ver al cantante portar un outfit deportivo combinándolo con una gorra mientras que Gerald Piqué y sus hijos vestían unos jeans y unas playeras. Sin embargo las imágenes causaron rebuelas en las redes sociales ya que muchos usuarios lamentaron que la familia no portara cubrebocas o la principal medida de protección que han dado a conocer los expertos de sanidad. Por otro lado cabe destacar que la famosa colombiana ha externado su gran preocupación ante la situación actual por lo que donó más de 50.000 mascarillas para el personal sanitario y de respiradores para la población barraquillera, su ciudad de nacimiento. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.